Con los exámenes de laboratorio, el día de ayer se confirmó la primera muerte por rabia justamente en Santa Cruz, en lo que va de este 2017. Para ampliarnos esta información, nos acompaña el doctor Johnny Ruiz, encargado del programa Rabia del CEDES. Aquí le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, licenciados. Un placer estar acá. Bueno, y presto para dar toda información a nuestra población. Bien, se trata del lamentable deceso de un joven de 14 años, un adolescente de 14 años. ¿Se pudo prevenir esto? Doctor, ¿qué pasa ahora lo que está haciendo la gobernación para paliar este problema? Bueno, el tema de la prevención en este caso, en esta enfermedad, es absolutamente prevenible. Es una enfermedad mortal, pero el 100% prevenible. Estamos hablando de que se previne con una vacunación, la inmunización que se realiza a la persona, y es en sí la segunda vacuna inventada, por decir así, en el mundo. Entonces, es una vacuna de muchos años, más de 100 años, y que ha salvado millones de vidas. En este caso, en particular, el contacto que tuvo, el contagio que tuvo la persona, todavía es un poco ambiguo. No tenemos una definición muy clara. Seguimos investigando con la familia. No hemos cerrado el caso para poder ubicar, tratar de ubicar la fuente de contagio. Bueno, si la persona toma contacto con el virus de la rabia, por cualquiera de las vías, no única ni exclusivamente por mordedura, ya, la más de las veces por la mordedura, pero también hay otras formas de contacto. ¿Cuáles serían? La lamedura de un animal enfermo, supongamos un perro, en sus primeros estadios, cuando todavía no hay una clínica manifiesta en el animal, y profiere mordeduras a la persona en la piel, si es que tiene una pequeña herida, esa solución de continuidad es una puerta de entrada para el virus. El virus está diluido, vamos a llamar así, en la saliva. Si yo tengo una herida y mi mascota me lame, o otro perro me lame, yo llego a la casa de un amigo o algo, ¿puedo contagiar mi rabia? Correcto, si tiene una herida. ¿Y en qué porcentaje es ese contagio? El mayor número de casos que tenemos, el 90% es por mordedura, el otro 10% va disminuyendo en función a las lameduras que hacen sobre las heridas, pero también hay otra forma de contagio que son las lameduras en el rostro. En el rostro tenemos tres puertas de entrada fantásticas para el virus, como son la mucosa de la cabedora, mucosa de fosas nasales y la mucosa de la conjuntiva vulvar y tarsal del ojo. Entonces, estas tres mucosas son formidables para el virus, para poder ingresar sin que necesariamente haya una herida en la misma. Entonces, como vemos nosotros la correlación y la relación que hay entre humano y perro, perro chico y niño sobre todo, y vemos nosotros muy frecuentemente las lameduras en el rostro, entonces son puertas de entrada para el virus. Sería una tercera forma de entrada. El cuidado con ello. También hay otra forma, una de las formas de rabia, por ejemplo, se llama rabia muda silente. Es una rabia donde la clínica del animal no es tan abrupta como la que conocemos, la agresiva que está descrita desde los códigos de Hammurami, que es realmente antiquísima. ¿Esta rabia silenciosa cuál es? Esta rabia silenciosa es aproximadamente un 20% de los casos de rabia que tenemos nosotros estadísticamente en todo el mundo. Esta rabia de donde el animal no es un animal agresivo, un animal que cambia de conducta, ni que ataca todo lo que mueve. ¿Qué características presentes? Este animal es un animal que se torna, vamos a decir así, triste, es un animal que se queda postrado. Los miembros posteriores, las patitas posteriores no responden, están como paralizadas. El animal busca un lugar para esconderse y da el aspecto de que estuviese atragantado o atorado, entonces no puede dilucir. Y nos confundimos nosotros y pensamos dos situaciones. Uno, que nos los atropellaron o sucedió algo con el animal y dos, de que se atoró con un hueso como pasa frecuentemente. Y lo que hacemos nosotros es darle el primer auxilio o atender a ese animal, introducimos los dedos en el hocico en busca de tal hueso y no es hueso, es un tema de la rabia. Entonces, también esa es otra de las formas de contagio porque al introducir, podemos producir pequeñas heridas microscópicas con los dientes del animal y por allí ingresa el virus de la rabia. Entonces, esa es una otra forma de contagio también que puede presentarse del animal a la persona. Doctor, hablemos de los gatos, los loros que son también en la casa. ¿Qué otro tipo? A ver, he visto yo un amigo que tenía monos en su casa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tipo de rabia estos animales y cómo se divide, cómo se cataloga? Bueno, la rabia es una enfermedad que se transmite exclusivamente por mamíferos de sangre caliente. Vamos a redefinirla así y cubiertos de pelo. Esa es una nueva definición. Diríamos así porque estamos hablando de que un loro, por ejemplo, que es un ovíparo, no puede transmitir la rabia. Reptiles como víboras u otros animales no pueden transmitir la rabia simplemente así. Entonces, estamos hablando en el ámbito citadino de perro y gato, que son mascotas. Ya en el ámbito silvestre hablamos del mono, el tejón, la zarigüeya o carachupa, hablamos de los chanchos monteses, hablamos de los gatos o felinos monteses, ya la ardilla. Entonces, ellos pueden transmitir. Y en el ámbito de la economía agrícola que tenemos nosotros, la vaca enferma de rabia, el caballo, la oveja, la cabra también enferman, los conejos también pueden enfermar. Y todos ellos son potenciales transmisores de la rabia. Y no olvidemos también uno muy adentro de nuestra ecología, que son los murciélagos. Entonces, los murciélagos también pueden, no digo que todos los murciélagos que pueden transmitir, pero fundamentalmente aquel que tiene el hábito de la alimentación con sangre, el desmodus rotundo, es el hematófago. Entonces, por su condición de morder y de ingerir y de alimentarse de sangre, entonces está la transmisión. Y hay otras variedades de murciélagos, que son insectívoros, frugívoros, pisívoros, nectarívoros, que también pueden transmitir, pero como no tienen ese hábito de la alimentación, en particular como es la sangre, el contagio es muy, muy, muy escaso, por decirlo así. Bien, doctor. Y un mosquito que también chupa la sangre de una persona y transmite otra parte de la influenza. Sí, no, no puede transmitir porque tenemos otra condición de cuando, para que el virus pueda llegar hasta el cerebro, el camino que va a seguir es por el sistema nervioso. Perfecto. Entonces, él tiene que ser ingresado. El mosquito no puede ser transmisor. No puede transmitir porque el mosquito al picar introduce el pico, vamos a decir así, en busca de un vaso sanguíneo para poder succionar sangre. Entonces, no, no, el mosquito no tiene esta condición, pero sí los animales que hemos mencionado, los mamíferos, tienen toda la condición y entre ellos también está el ser humano, pues obviamente. Doctor, para finalizar, por favor, hablemos de la gran campaña masiva que se va a realizar el 14 de mayo. ¿En qué lugares y la gente dónde puede asistir? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es una campaña que se viene planificando desde hace dos meses atrás, el adelantamiento de la campaña que la hacemos todos los años el segundo domingo del mes de junio. Bueno, estamos adelantando la campaña en una planificación que se ha hecho desde el Ministerio de Salud, la gobernación a través del SEDE y nuestro gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra y otros municipios más que se adhieren a esta actividad. Santa Cruz de la Sierra es el lugar donde concentra la mayor cantidad de casos de rabia en perro del departamento y, bueno, del país también, hoy por hoy, vamos a decirlo así. Ya se declara una emergencia sanitaria en nuestro municipio y lo propio hace el municipio de la Guardia. Entonces, ingresa con nosotros a esta campaña, Santa Cruz de la Sierra, el municipio de la Guardia, Guarnes, Montero y Colpa Bélgica. Estamos hablando que en estos cinco municipios albergamos el 64% de la población de perros que están contenidos en este municipio. La campaña se va a realizar el domingo 14. En el ámbito citadino, tenemos planificado desplegar 3.400 brigadas que van a estar distribuidas en toda la mancha urbana, en los lugares de fácil acceso, plazuelas, parques, albines, rostros, todas las avenidas. Este domingo 14 de mayo. El próximo domingo 14 de mayo estamos con esa gran actividad. Desplegamos instituciones, es multi-institucional, estudiantes de diversas universidades, de diversas carreras, de Fuerzas Armadas también intervienen. Toda la sociedad interviene a través de sus instituciones en busca de ir a vacunar a la mascota y ahí es la respuesta que nosotros esperamos de la población. O sea, seamos muy responsables con nuestra mascota. Una de las actividades de la responsabilidad es la vacunación contra las rayas y sobre todo el episodio que estamos viviendo desde finales del año pasado. Entonces, la campaña está dirigida absolutamente gratuita. La vacunación para perros y gatos no importa la edad, no importa si está peñada en este caso la mascota, pero todos tienen que asistir y que vaya la población que acuda. Es una obligación. Están todas las instituciones públicas, privadas también, ofertando ese día, trabajando ese día para que podamos nosotros acudir y hacer vacunar a parte integrante de la familia que son las mascotas. Bien, y tras la muerte de este adolescente de 14 años, justamente confirmado ya por Rabia Humana, es importante que usted tome conciencia de domingo 14 de mayo la gran campaña de vacunación en cinco municipios, en la ciudad de Santa Cruz, en diferentes puntos. Doctor, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y esperamos el 14 de mayo. Las palabras del doctor Johnny Ruiz, encargado del programa Rabia del CEDES. Entre tanto, seguimos juntos en la revista del día.